¡Hey! ¿Qué pasa peña? Existen 11 cortos de la Warner que fueron censurados por difundir una imagen racista de las distintas comunidades que viven en los Estados Unidos, principalmente la afroamericana. En el anterior vídeo pasé un poco de largo y casi no mencioné que fue la empresa dueña de los derechos la que sacó del circuito esos cortos. Además, se me quedaron en el aire preguntas del tipo ¿Quiénes eran los dueños de las animaciones? Pues os voy adelantando que la Warner no. ¿Cuál fue el motivo real de la autocensura? ¿Fueron presionados? ¿En caso de que sí está bien que hagan eso? ¿Siguen sin poder verse oficialmente a día de hoy? A todas estas preguntas y a más que irán surgiendo en el camino contestaremos en este vídeo ensayo. Y un inciso, si quieres conocer de qué va cada uno de los cortos prohibidos, en el canal de la Filmoteca Maldita contamos los motivos por los que cada uno fue censurado. Y te puedo adelantar que en todos hay algo común. Bueno, al lío, vamos a desenmarañar esto. En 1968, United Artists, una productora fundada por grandes como Griffith o Chaplin con la intención de proteger a los artistas frente a los grandes estudios, compra por 20 millones de dólares toda la biblioteca de películas y dibujos animados entre 1928 y 1949 a la Warner Bros. Este era un negocio que parecía muy ventajoso pese al alto precio que pagaron porque habían adquirido lo que se conoce como la edad de oro de la animación de la Warner. En United Artists, cuando recibieron los rollos, empezaron a revisarlos y se dieron cuenta de que venían con sorpresa. El tema es que dentro de ese catálogo había unos cuantos que eran, ¿cómo decirlo? ¿Comprometidos? En total, 11 no pasaron el filtro por su contenido racista. A estos se los conoce como los 11 censurados. Todos ellos se realizaron entre 1931 y 1944. La colección está compuesta por 10 cortometrajes de Mary Melodies y uno de los Looney Tunes. Puede que alguna vez os preguntaseis sobre qué diferencia hay entre esas dos series de dibujos animados. Pues mirad, os cuento la historia. A la estela del éxito cosechado por Mickey Mouse, la Warner piensa en levantar un proyecto de características similares. Es así como surge la idea de los Looney Tunes. Durante varios años, la serie se mantuvo a la sombra del trabajo de otros grandes estudios como la Disney o los Studios Fleischer. Aunque poco a poco fue definiendo su estilo y creando sus personajes míticos, tal vez el primero que les funcionó fue Porky en 1935. Más tarde apareció el Pato Lucas en 1937 y finalmente su mayor estrella aparecería en 1940, Bugs Bunny. Esperad, la primera vez que aparece el conejo más famoso de la televisión no es en los Looney Tunes, sino en Mary Melodies. Y tal vez ahí es donde radique la confusión. Comparten los mismos personajes. Entonces, ¿cuál es la historia de esta serie y qué la diferencia? Bueno, pues un año después de los Looney Tunes levantan otro proyecto animado, Mary Melodies, inspirado en la serie de cortometrajes de Disney's Sally Symphonies. La idea era crear una animación y que esta fuese una excusa para presentar alguna canción de las últimas películas de la Warner. Serviría como un escaparate. En un primer momento, Mary Melodies tuvo personajes e historias aisladas, mientras que los Looney Tunes tenía personajes recurrentes. Aparte, los cortos de Mary Melodies tenían que contener al menos el coro de una peli de moda. El tema es que los dibujantes de Mary Melodies se tomaban a risa esas directrices y empezaron a hacer lo que les apetecía. Así que eso hizo que fuese todo cada vez más confuso. Lo que diferenciaba un proyecto del otro en los primeros años es que los Looney Tunes fueron en blanco y negro hasta 1942 y Mary Melodies fue casi desde su inicio en color. A partir de ese año, el 42, ya solo se distinguen por los temas musicales y la imagen del principio. Y eso de las cancioncitas poco a poco se irá diluyendo. Y es que a los animadores de la Mary eso de tener que hacer sketches musicales, uff, les cortaba mucho el ritmo de unos cortos que ya de por sí eran cortos. Pero volvamos con el tema, ¿por qué se eliminaron estas animaciones y no otras? Pues a ver, los tiempos cambian y los chistes que eran graciosos hace 80 años, a día de hoy se han vuelto ofensivos. En ocasiones porque en aquella época no tenían nada de tacto, y en ocasiones en nuestro tiempo por la piel fina que tienen algunos. Sea como fuere, no es una práctica extraña eliminar chistes o gags donde se ve violencia gráfica, autolesiones o escenas que puedan servir de mal ejemplo para los más pequeños, como el consumo de tabaco, alcohol, pastillas, jugar con fuego, o la manipulación de explosivos y productos químicos. Oh Dios mío, es cada capítulo del Correcaminos. Entiendo que ver a tu personaje de ficción favorito cuando tienes 4 años haciendo esas cosas puede dar más de un disgusto. Les pasa a los adultos con los retos de TikTok y en teoría han espabilado, así que imaginaros. A ver, para ser honestos a la verdad no se banearon por tener personajes que daban mal ejemplo, sino porque a finales de los 60 la transmisión de algunos de esos cortos por televisión en abierto, uff, podrían causar más de un problema. Como os decía, no es raro eliminar momentos puntuales. De los 164 capítulos que tiene Tom y Jerry hay al menos unos 20 minutos de chistes que, o no están bien, o no son para niños. ¿Y por qué no seguir esa misma línea de hacer unos recortes de esos 11 cortometrajes y así poder difundirlos? Pues porque la distribuidora consideró que en esos trabajos el racismo es tan esencial, estaba tan integrado durante todo el corto que si se eliminaban esas partes incómodas o no quedaba nada o la obra perdía su sentido. Tened en cuenta que hablamos de cintas que tienen de 5 a 8 minutos de duración. Respecto a los 11 censurados existe una controversia. Algunos de los cortos que sacaron de circulación resultan ser muy trascendentes tanto en la historia de la animación como en la cultura popular. En particular hay 3 de ellos que es un tema que estén censurados. El primero es Hitting the Trail for Hallelujah Land, donde aparece un protoboceto de Mickey Mouse pensado en 1925, 3 años antes de que imaginen al ratón. Pero pese a que Piggy sea más antiguo, el corto del barco lo hace Mickey antes, en 1928, en su primera animación. Y la que estamos viendo ahora es de 1931. Es decir, Piggy, aunque venga antes, no es el original, por lo menos en este corto. Es una pena que este corto esté fuera de línea porque permitía ver la feroz y descarada guerra de dibujos en los años 30, cuando se pisaban constantemente. Más controvertida es la polémica con los cortos Timpan Alley Cat y Clint Pastors. En ambos, algunas de las caras que aparecen son caricaturas de músicos reales, que incluso participaron en la grabación de la banda sonora original de las animaciones. El director de estos dos trabajos, Bob Clampett, dijo que la realización de estas dos piezas era para visibilizar a un grupo de artistas totalmente marginados y sacados de la cultura de masas. Además, alegó que los colaboradores caricaturizados se lo habían pasado de miedo y que eran conscientes de la trama del guión. Aquí estamos ante todo un dilema. Es incuestionable que el trabajo está lleno de clichés y de prejuicios racistas, pero también es un hecho que se trata de una de las pocas veces que verás dibujado a Louis Armstrong y además en unos dibujos de la Warner. ¿Al censurarlo se invisibiliza a una minoría? ¿Bajo la sombra del racismo se está borrando a unos músicos que son parte de la historia de los Estados Unidos? ¿Manda mensajes al público peligrosos? ¿Qué se debe de hacer con ella? ¿Se justifica algún tipo de censura? Bueno, os leo en los comentarios. Pero si existe un motivo por el que United Artists decidió sacar estos cortos fue porque se sintieron presionados por el contexto. Más en concreto por el movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos. Este colectivo empezó a tomar forma tras el asesinato en 1955 de Emmett Till, un joven de 15 años que estaba visitando a su familia y que supuestamente fue eliminado por silbar a una chica blanca. Ese suceso levantó la liebre. La comunidad negra del malestar personal pasa a asumir colectivamente su situación. Ese mismo año, el 1 de diciembre, Rosa Park se sienta en los puestos reservados para blancos y decide no levantarse cuando la solicitan que se quite porque esa plaza no es para su gente. Muchos podéis pensar que este gesto está sobrevalorado, que tampoco fue para tanto. Pero lo que hizo marcó un punto de inflexión. Se pasó a la acción directa. Hasta entonces la comunidad negra estaba utilizando fórmulas legales con bastante poco éxito. Por ejemplo, en el caso que acabo de comentar de Emmett Till, sus asesinos salieron libres tras 67 minutos de deliberación del juzgado popular. Es decir, que tenían claro que lo iban a absolver. A partir de lo de Rosa Park surgió primero una serie de acciones individuales como la toma de edificios, boicots, marchas masivas y, en definitiva, desobediencia civil, que poco a poco fue cristalizando hasta que en 1966 se crearon los Panteras Negras. En definitiva, el ambiente en los Estados Unidos estaba lo suficientemente caldeado como para no echar más leña al fuego con unas animaciones de marcado carácter racista y que demás se habían hecho hacía 30 años. No os creéis que la lucha por los derechos civiles fue un camino de rosas. Ese mismo 1968, en el que se sacaron de la distribución los 11 cortos, ocurrió algo digno de señalar. Durante los Juegos Olímpicos de México de ese mismo año, en la ceremonia de entrega de medallas de los 200 metros lisos, mientras sonaba el himno de los estates, Tommy Smith y John Carlos agacharon la cabeza e hicieron el saludo de los Black Panther o del Black Power, levantando el puño en alto con un guante negro. Lo hicieron para visibilizar el racismo en los Estados Unidos, y con un guante porque uno se dejó los suyos en casa y tuvieron que compartirlos, aunque bueno, ese no es el tema. Su gesto dio la vuelta al mundo y por hacerlo, a la vuelta, fueron tratados como delincuentes, al punto que nadie quería darles trabajo. Y esto complica aún más las cosas, los cortos son censurados por un contexto de conflictividad en mitad de una lucha social. ¿Está bien? ¿Está mal? Así que, quien estuviese pensando en un juicioso ejercicio de automoderación por parte de una compañía que quiere lavar su imagen, tenemos que tener en cuenta este contexto que os estoy presentando. La eliminación de esos 11 cortos no se debe en gran parte a una agenda ni a historias, sino a la lucha de los movimientos por los derechos civiles. Y esa época no es como ahora, en esos años se pagaba caro el militar. A lo largo de los años los derechos de estos cortos han ido cambiando de manos, pero todos sus nuevos dueños han respetado el ban que puso la United Artists. Paulatinamente a la histórica lista de los 11 eliminados se han ido sumando otros como Nibs the Nibs, donde se da una imagen estereotipada de los japoneses, Frigid Har, que hace algo parecido pero con los esquimales. A lo que hay que sumar Hermits Har, un corto de propaganda en contra de la Alemania del Tercer Reich producido durante la guerra, que hace lo propio con el Hombre Blanco Ario, y del que ya hablamos en el vídeo de la propaganda de la Disney y la Warner en la animación. ¿Y siguen totalmente baneados? Pues sí, estas animaciones y las que acabo de mencionar están prohibidas. Su destino fue sellado. A partir de 1968 se sacaron de circulación. Y no solo los eliminaron de la televisión, jamás se incluyeron en ninguna de las colecciones de cortos de la Warner. Ni siquiera en la Golden Collection que sacaron en 2003, compuesto por sus 56 mejores trabajos. Ni por supuesto en su último DVD, el cuarto, donde aparecen los más comprometidos. Ese disco se inicia con el aviso que estáis viendo ahora en pantalla, porque muestra algunos cortos que están en la misma línea que los 11 censurados, pero sin ser tan explícitos. Y ahora la pregunta del millón. ¿Son imposibles de ver? Pues gracias a internet y a los programitas P2P, claro que no. Yo encontré los 11. No aquí en Youtube, que en algún momento estuvieron, pero ya no. Que estén disponibles se debe a que en el año 2015 realizaron un especial donde se mostraron todos los cortos de los Looney Tunes. Solo en esa ocasión han podido verse desde 1968. Afortunadamente alguien los capturó y otro los dejó colgados en la red. Pero aparte de esa ocasión, hay más excepciones de las que además se ha hecho eco la gente del canal. Contando su experiencia personal. A toda la peña que lo hizo, gracias. Hacéis que los comentarios dejen de ser una lucha de egos para ser un registro de historia viva. Así que pensadlo, sois una fuente histórica. Aparte, algunas se han transmitido sin el permiso de la compañía. En Argentina, en el año 2003, el canal 7 emitió Jungle Jettles sin censura. Y en México, el canal 5 de la Ciudad de México puso Jungle Jettles y Aldis and Rabbit Stew bajo los títulos Aventura en la Selva y Presa Fácil. Si se os está poniendo cara de malicia porque en vuestros países se ríen de los derechos de autor, pues no. Tanto Jungle Jettles como Aldis and Rabbit Stew ya en ese momento eran de dominio público. Es decir, sus derechos habían expirado. Lo que significa que no hay que pagar por hacer uso de esos cortos. Tal vez por eso hayáis visto DVD Struchos en Mercadillos con esas dos obras que se tradujeron como Nerviosos en la Jungla y Estofado de Conejo. O en recopilatorios bajo el nombre Fantasías Animadas. Y ahora que ya conocemos los cortos, el contexto y la historia que los envuelve, creo que va siendo hora que nos lancemos la pregunta. ¿Es justo que estén descatalogadas? ¿Debemos juzgar con nuestra perspectiva del mundo cómo era el pensamiento en aquellas épocas? Pues a todo, no. Ni deben de estar descatalogadas ni debemos juzgarlas severamente. Eso no significa que no deban de servirnos para pensar. Las caricaturas que hemos estado analizando en esta miniserie representan los prejuicios y estereotipos de otra época. De hecho sirven para hacer estudios de cómo era la mentalidad en otros momentos y además pueden llegar a ser una herramienta ideal para lo contrario para lo que fueron diseñados, que era perpetuar el racismo. Ahora nos pueden servir para identificar prejuicios, no solo en el pasado, sino que al verlo lo podemos extrapolar con lo que tenemos en nuestra realidad. Los 11 censurados no deberían de estar prohibidos, deberían de enseñarse para conocernos. Y es que no debemos de olvidarlas, porque corremos el riesgo de volver a realizarlas. Por otro lado, esta reflexión nos puede llevar a la pregunta, ¿dónde están los límites del humor? Para mí no los tiene. Que cada uno se exprese y diga lo que quiera con los riesgos que eso conlleva. Y eso implica que pueda gustar, que no, o que te haga quedar como un capullo. Ahí tenemos el caso de Speedy González, aparentemente cargada de prejuicios, pero a la vez una serie de la que se sienten orgullosos los mexicanos. Y ya está, esta es mi opinión del tema. Espero la vuestra en la caja de comentarios para hacer debate y reflexionar sobre la historia, la censura y los discursos que emitimos. Ahora quiero enviar un recuerdo y un saludo a toda la peña de Patreon, gracias por estar ahí, a toda la peña que está ahí siempre viendo los vídeos, y al que ha llegado aquí de manera random, muchas gracias. Soy Feo Nieves, estás en la casita de los 7 nanitos y nos vemos en los vídeos.